Esto que voy a cantarles en la historia va a quedar De paso a Tomás Amudio, muchos han de recordar Él es muy buena persona, es un hombre a todo dar En el tigre michoacán, ahí Merito es nacido A nada le tiene miedo, es amigo del amigo Lo conoce mucha gente, hay en Estados Unidos Trabajó para el gobierno, ocho a diez años nomás Enciendan para ese pueblo, nunca se le va a olvidar Le tocó la mala suerte, y a la cárcel fue a parar Lo echaron injustamente, nada se le comprobó A los dos años y medio, el de la cárcel salió Se lanzó para presidente, desde el ámbar hoy ganó Gracias a su buena suerte, mi forma de trabajar Ahora ya es presente, en Náparo Michoacán Siempre ayudando a su gente, con gusto y humildad Vive su vida tranquilo, feliz en paz en el pueblo Tiene amigos donde quieran, porque es derecho y sincero Un saludo para el chonón, él sabe cuanto lo quiero Sin amparo mi cantar, con gusto ya me despido Ya termine de cantar, la historia de un gran amigo Él es el compasado Dios, que por Dios es bendecido Oh 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 Gracias por ver el video.